Por el mundo caminando, voy por caminos torcidos, combatiendo el olvido, ando perdido y gritando. Busco a alguien que me escuche, para salir de este hueco donde solo escucho el eco de mi voz peregrinando. Me choco contra los muros de mi gran incertidumbre, buscando un Dios que me ampare o alguna luz que me alumbre. No sé dónde iré a parar, ni sé exactamente cuándo, pero seguiré gritando y alguien tiene que escuchar. No sé dónde iré a parar, no sé exactamente cuándo, pero seguiré gritando y alguien me va a escuchar. Alguien me va a escuchar. No sé dónde iré a parar, ni sé exactamente cuándo, pero seguiré gritando y alguien tiene que escuchar. Gracias. 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 Gracias.